Estás escuchando las breves de Diario de Yucatán. Información confiable donde estés. Es sábado, 8 de junio. Aquí tienes lo más relevante al momento. Yucatán y Quintana Roo son focos rojos en microcefalia congénita en México por tercer año consecutivo, informa la Secretaría de Salud Federal. Protección Civil de Yucatán anunció que se esperan lluvias de alta intensidad durante seis días a partir de hoy. La Bolsa Mexicana de Valores cayó el viernes, 7 de junio un 2.75%, sumando en la semana una pérdida del 4%, su peor desempeño desde finales de 2022. La Organización Mundial de la Salud reporta el primer caso de gripe aviar en Australia, una menor de dos años. Rodrigo Pacheco Méndez se encuentra dando pasos importantes en el Open de Zagreb, avanzó a los cuartos de final del torneo. El dólar se cotiza hoy a la compra en 17.61 y a la venta en 18.36 pesos. Mantente al tanto de los últimos acontecimientos en yucatán.com.mx.